Lamentablemente a mí me avergüenza todo, mi cuerpo, que diga cualquier, capaz estamos en una rima de morir y me avergüenza. Todos los días, de todos los temas, hablemos claro con Lía Salgado. Seguimos entonces con las parejas, pero las parejas no pueden ser descartables, deben ser tratadas con cariño y con amor, no es como un plato de papel o un vaso de papel. Sin embargo, mi pareja me usa cuando le conviene. Este jueves a las 4 de la tarde, hablemos claro. ¡Adiós!